Jorge Javier Vázquez, sobre Pablo Casado, me inquieta su sonrisa perene y su dialéctica belicosa. La convulsa situación política actual saca a la luz la opinión de los líderes de opinión en nuestro país, Jorge Javier Vázquez incluido. Es habitual que Jorge Javier Vázquez se moje en cuanto a política se refiere. El presentador de GH Duo y Sálvame suele aprovechar su columna en la revista Lecturas para opinar de toda la actualidad de nuestro país y efectivamente, es lo que ha vuelto a pasar ahora. El catalán no ha dudado en decirle unas palabras, para nada positivas, a Pablo Casado, el líder del Partido Popular, y a la clase política de ideología conservadora en general, mostrando su absoluto rechazo por la naturaleza de las formas de pensamiento que promueven. Está claro que Vázquez no teme a nadie ni nadie y así lo ha demostrado una vez más. Del actual presidente del Partido Popular, Vázquez ha afirmado rotundamente que es el político que mayor desasosiego le produce, el político que más me inquieta es Pablo Casado, que alterna una sonrisa perene con una dialéctica peligrosamente belicosa, sentenciaba tajante el actual presentador de GH Duo, pero no se ha quedado ahí y ha seguido opinando sobre el líder popular. En esta misma columna, Vázquez también ha confesado temer el discurso de políticos con ideologías como la Pablo Casado, que manifestó su pretensión de volver a la ley del aborto de 1985. A Jorge Javier le preocupa que la gente joven que ha vivido en democracia toda su vida suspira por la vuelta de un régimen que coarta libertades e impide el crecimiento del ser humano. Sin embargo, la convulsa situación política motivada por las ideologías extremistas hace que Jorge Javier cargue contra toda la clase política actual, tras muchos años luchando contra moralidades restrictivas y pensamientos únicos vuelven por sus fueros las ideologías que imponen, aquellas que dictan las cosas son así y no hay discusión. De Podemos contra Iglesias Jorge Javier forma parte de un reducido grupo de celebrities que expresa abiertamente sus ideas políticas y, en su caso, ya ha manifestado ser una persona de izquierdas a la que Pablo Iglesias no le convence en absoluto. El pasado 19 de enero, admitía en sábado Dilac su intención de votar a Manuela Carmena, en las elecciones municipales, e Inigo Errejón, autonómicas, a pesar de pensar que Iglesias se haría un favor a sí mismo y a sus votantes yéndose.